El Mar del Plata Haciendo dedo voy con poca plata A Mar del Plata, a Mar del Plata Me paso el día entero haciendo fiatas En Mar del Plata soy feliz En Mar del Plata no tengo problema Si no hay más camas me acuesto en la arena No uso saco, no uso corbata En Mar del Plata soy feliz Qué lindo que es estar en Mar del Plata En Alpargatas, en Alpargatas Felices y bailando en una pata En Mar del Plata soy feliz En Mar del Plata no tengo problema Si no hay más camas me acuesto en la arena No uso saco, no uso corbata En Mar del Plata soy feliz Qué lindo que es estar en Mar del Plata En Alpargatas, en Alpargatas Felices y bailando en una pata En Mar del Plata soy feliz Qué lindo que es estar en Mar del Plata Qué lindo que es estar en Mar del Plata En Alpargatas, en Alpargatas Felices y bailando en una pata En Mar del Plata soy feliz Qué lindo que es estar en Mar del Plata Qué lindo que es estar en Mar del Plata En Alpargatas, en Alpargatas En Alpargatas, en Alpargatas ¡Gracias! 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 Música 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 Música